Recuerdo cuando a muchacho en aquellos días Mi mamá era papá y mamá y había que ver Que nunca faltaba el pan cuando yo comía Y ella tal vez quedaba sin que comer Por todos los sacrificios que hizo mi mamá Por todas las amarguras del corazón Por eso mi vieja santa es primera dama Por eso es primera dama de la nación Mi mamá es primera dama, lo digo de corazón Mi mamá es primera dama, primera dama de la nación Mi vieja nunca se queja, aunque sangre y corazón Por eso mi mamá es la dama, primera dama de la nación ¡Que viva mi mamá! ¡Vivan las madres de Nicaragua! ¡Viva mi mamá! Mi mamá es primera dama de la nación La vida le ha regalado ese escalafón Mi mamá, mi vieja gorda, cuanto la quiero Por eso le doy sincero, yo soy culpable de todos sus sufrimientos Soy dueño de sus arrugas y de sus canas Ahora estoy orgulloso de ser el hijo El hijo de esta viejita primera dama Mi mamá es primera dama, lo digo de corazón Mi mamá es primera dama, primera dama de la nación Mi vieja nunca se queja, aunque sangre y corazón Por eso mi mamá es dama, primera dama de la nación Primera dama de la nación ¡Gracias!